Ahí está, sí Ahí está, ahora sí ¿A quién te vas a coger? Déjate de joder, te deja empezar a pensar y las cosas a hacer Vamos a poner las cosas claras Te dieron una réplica más Pero ahora yo te voy a romper la cara con Ram Hijo de puta, mejor que corras Porque vas a terminar como una sombra Claro que la gente se asombra Que hay un gordo negro gigante y este lo tumba de onda ¿Cómo no te van a impresionar? Yo voy a presionar y presionártelo ¿Entendés, perro? Ya se cierra el telón Termino la obra, saquen que ahora van a entrar todos los falladores Desflow, fresco como la flor Desferro, no lo ves, mejor que mejores Porque te vas para atrás, yo soy más que al que atrás Perro vos, no vas a perder, no me llores ¡Aplausos, gente! ¿Has hecho una vuelta? ¡Cin vuelta! ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Chirulo! ¡Aplausos, Chirulo! ¡Aplausos, competidores!